Grupo Fórmula presenta Piano de Cola Un programa para el talento pero con glamour Con Daniel Herrera, invitados Buenas noches damas y caballeros, nuevamente estoy en su hogar Piano de Cola, talento con mucho glamour Pero además hoy con gente excepcional como siempre Emanuel Quiján, un joven violinista Que a pesar de su juventud lleva una carrera sólida Ha sido ganador de concursos Ha colaborado con diferentes orquestas sinfónicas Ricardo Martínez, director sinfónico Embajador para la paz en Sarajevo Ha estado por esa zona de Borneas en Segovina Con unas historias interesantísimas Que además de ser un excelente director orquestal Tiene una vis de fotógrafo excelente Quisimos invitarlo para que hable De esa maravilla de trabajo que está haciendo en lugares donde alguna vez hubo guerra Y hoy florece nuevamente la vida Bárbara de los Ángeles Zamora Una extraordinaria cantante y queridísima amiga Hace poco cuando tuvimos el programa con Gema Corredera Entre las fotos que mostramos estaba ella porque ella también fue mi compañera de estudios En Cuba Además fuimos miembro junto del grupo vocal Cohesión del Instituto Superior de Arte Amigos y compañeros de la ENA Pero además lleva muchos años siendo la cantante principal de la orquesta Insigne femenina de Cuba La orquesta Anacaona Supe que andaba por aquí por la Ciudad de México Y quise invitarla Para compartir No voy a decir que el pan y el vino El feeling Y después quizá un poquitico de tequila La revancha, el tequila de los que regresan y ganan Y arrancamos Otra cancioncita que quiero que se la aprendan Dos noches más Salirme de tu oasis una vez al mes Entrar en el desierto con mi desnudez Rogarte por dos noches más De tu pasión Sabes que eres mi esposa Y además mi Dios Ay, dame dos noches más Dame dos noches más Dos noches de tu alma Dos noches de tu cuerpo Dos noches de dolor Que me expliquen lo que siento Lo que siento Por favor Arribarme de tus jugos Ya no debe ser Del zumo de tus poros De tu candidez Me quiero siempre dentro De la cavidad Cuando hayas dado vidas Y me das placer Y me das placer Ay, dame dos noches más Dame dos noches más Dos noches de tu alma Dos noches de tu cuerpo Dos noches de tu dolor Y explicarte lo que siento Y explicarte lo que siento Lo que siento Por favor Ay, dame dos noches más Dame dos noches más Dos noches de tu alma Dos noches de tu cuerpo Dos noches de tu alma Y explicarte lo que siento Lo que siento Por favor Dame dos noches más Dame dos noches más Dame dos noches más Comenzamos con Bárbara de Los Ángeles Zamora Adelante, mulata Ven para acá, José, un rato Y la buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien Feliz de estar aquí Ya nos dimos un besito detrás de cámara Por supuesto Te saludo Por decir, oye, llevo Llevo una amiga tuya Y le doy un beso Tú sabes que ya en Miami Los amigos míos Me dan un cuero Y dicen, oye, chico Lucy te va a hacer luchar el piso El piso, ¿no? De Besucón ¿Cómo estás, Bárbara, querida? Feliz de estar aquí En tu maravilloso programa Y por supuesto De reencontrarme contigo Una vez más Y más con la música Que es nuestra Es nuestra parte del alma Ahí mismo donde estás Paradita Hace unos días Estuvo Gema Ay, sí Esa gran amiga nuestra Hablamos de ti Tú viste en la foto Así mismo Pero hoy los televidentes Van a tener la fortuna De escuchar una voz limpia Clara, linda Y amorosa Gracias Vamos a gozar Y después seguimos hablando Gracias Sí, señor Debí llorar Y ya ves Casi siento placer Debí llorar De dolor Por vergüenza Tal vez Debí sufrir El bochorno De tu insensatez Pero Ya ves Que apenas Estoy triste Sola Y es que Sufrir Por tu amor Es fugaz Padecer Yo comprendí Tu traición Como simple vez De quien jamás Podrá saber Podrá saber Cuánto cariño Soy capaz De ofrecer Debí llorar Pero pensé Por qué Filó 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 De ubera Filó de ubera Filó Esto no es Es que Sufrir Filó Filó Cuánto cariño soy capaz de ofrecer Debí llorar, pero pensé ¿Por qué voy a llorar por ti? Todo lo que tengo en la vida Vicente Garrido Mi ternura es hundida Mi ilusión de vivir Todo te lo diera contento Porque tu pensamiento No apartarás de mí Pero Como no me has querido Y lo que te he ofrecido Que te puede importar Muere la esperanza que añoro Pues teniéndolo todo Nada te puedo dar Para que me escribió que las canciones de Vicente quería que sonaran despacito Estamos suavecito Tú sabes que me dijeron Poquitico más vacila profe Pero Como no me has querido Y lo que te he ofrecido Que te he ofrecido que te he ofrecido que te puede importar Muere la esperanza que añoro Pues teniéndolo todo Pues teniéndolo todo Vamos a hacer esta maravilla también Vamos a hacer esta maravilla también de Piloto Ibera Ajá Fuente de estrecharlos Con lo que hay tenaz pasión Ni siquiera logré imaginar Me quisieras lo mismo que yo Aunque siempre en mi pecho callara La inquietud que al tus ojos mirar Me ahogara Y hoy rompo las cadenas del silencio Logro decirte que te quiero Y que eres todo lo que anhelo Volveremos a vernos los dos Trataremos del tiempo borrar Y no tendremos en cuenta razones Que no sean las de nuestros corazones Y no tendremos en cuenta razones Y hoy yo rompo las cadenas del silencio Y hoy yo rompo las cadenas del silencio Logro decirte que te quiero Y que eres todo lo que anhelo Volveremos a vernos los dos Trataremos del tiempo borrar Y no tendremos en cuenta razones Que no sean las de nuestros corazones Que no sean las de nuestros corazones Y no tendremos en cuenta razones Y no tendremos en cuenta razones Para que usted nunca lo olvide Ahí estoy yo Misión Gran San Cristóbal de las Casas Chapas Y no tendremos en cuenta razones